Si buscas un soporte de tele ideal, estas tres opciones te van a convencer seguramente. Este de aquí es de 26 y 55 pulgadas, tiene una compatibilidad universal y un brazo articulado por lo que permite moverlo de izquierda a derecha 90 grados, hacia arriba 5 grados, hacia abajo 15 grados. Su instalación es muy fácil, se hace en menos de 30 minutos y en 3 pasos. Se trata de un soporte fuerte, sólido y seguro. Por otra parte tenemos un soporte extensible y retractable de la marca SIMBR. Aguanta un peso máximo de 35 kilogramos y soporta una tele entre 17 y 55 pulgadas. Como podrás observar se trata de un soporte giratorio y además inclinable. Gira 180 grados y se inclina hacia arriba 5 grados, hacia abajo 12 grados, por lo que permite reducir los problemas de deslumbramiento. Además, aporta una gran estabilidad ya que está hecho de acero laminado fío de 2 milímetros de espesor. Cuenta con unos brazos articulados por lo que permite ahorrar mucho espacio moviéndolo hacia atrás y hacia adelante. Con este pack te incluye los accesorios para una puesta en marcha rápida y además una garantía de 18 meses por el fabricante. En conclusión, se trata de un soporte eficaz, firme y a la vez elegante. Y para finalizar tenemos un soporte eficaz, firme y a la vez elegante. Tenemos un soporte parecido al anterior pero con mucha más resistencia. En este caso soporta hasta 80 kilogramos y una tele entre 30 y 85 pulgadas. En su pack te incluyen todos los accesorios y además el libro de instrucciones para una puesta en marcha óptima. Para enganchar el soporte a la tele tendríamos que mirar las medidas VESA que se encuentran en la descripción del producto. Su instalación es fácil y sencilla y se adapta a diferentes tipos de paredes como el hormigón y la pared de ladrillo y además la madera. Una vez sujeto el soporte de tele deberemos enganchar la tele con mucho cuidado. Sin duda hablamos de un soporte duradero, flexible y a la vez robusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!